Tras nueve semanas de las primeras dosis aplicadas de la vacuna COVID-19 donadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud en Nicaragua, Ciro Ugarte, funcionario de la OPS, dijo que el gobierno aún no ha reportado detalles del proceso de vacunación. Bueno, no tenemos, Nicaragua no ha reportado hasta este momento los detalles del proceso de vacunación. Sin embargo, a través de los medios de comunicación oficiales se han mencionado el cronograma de las segundas dosis que serán aplicadas, indicando los municipios en los que se estaría vacunando. En ese sentido, hay esa información que está disponible. Tenemos también información que en este momento el gobierno dispone de las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación de las personas que recibieron las primeras dosis. El ministerio, como saben, inició la vacunación el 7 de abril y hasta hoy se cumplen nueve semanas entre las primeras dosis aplicadas y la fecha en que tiene que iniciarse la aplicación de la segunda. De tal manera que en ese sentido el cronograma estaría ajustado a esos tiempos que hemos mencionado. Por supuesto, la información más detallada es siempre necesaria para que tanto la población como los procesos de planificación se desarrollen adecuadamente para que la vacunación sea oportuna. Como es de costumbre, la usera del gobierno dio a conocer un día antes dónde se estará aplicando la segunda dosis de vacuna Covishiel este jueves 10 de junio. La vacunación aquí en Managua en el Policlínico Morazán a las 8 de la mañana, mañana jueves. Hospital Berta Calderón, mañana jueves aquí en Managua, Distrito 3, taller de enfermedades de transmisión vectorial, mañana jueves a las 8 de la mañana. Hospital Alemán también, mañana jueves a las 8 de la mañana. Bueno, y luego vamos a Chinandega, cubriendo todo el país en esta vacunación. En Chinandega, San Francisco del Norte, Centro de Salud Roberto Cortez, Somotí, Hospital Primario Raimundo García, también Puesto de Salud Carlos Fonseca, todo esto a las 8 de la mañana. Vía Nueva, Chinandega, Casa para Personas con Necesidades Especiales, 8 de la mañana, también Casa Materna, Vía Nueva a la misma hora. Hospital Primario José Shendel en Corinto, a las 8 de la mañana, y también Hospital Primario José Shendel en otro ámbito, a las 8 de la mañana. Hospital Primario José Shendel en Corinto, también en otra área, en el Viejo Teodoro Quint, se llama el Hospital Primario. Puesto de Salud Quilaca, Centro de Salud José Rubí, Centro de Salud Roberto Cortez, en Chinandega, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Filial de Medicina Natural, Auditorio Silais, todos estos a las 8 de la mañana, de mañana jueves, y Casa Materna de la Vía 15 de Julio a las 8 de la mañana. Hasta el momento se desconoce cuántas personas han recibido la primera y segunda dosis de la COVID-Shield. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.